El día de hoy se dio a conocer que la actriz y productora de teatro, cine y televisión Christian Bach perdió la vida a los 59 años de edad debido a un paro respiratorio el pasado martes 26 de febrero, pero sus familiares decidieron hacerlo público hasta la madrugada de este viernes. Lo anterior, respetando la voluntad de Bach quien siempre quiso mantener los asuntos personales en la intimidad, aseguró un comunicado firmado por su familia. A lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo, Christian Bach cosechó todo tipo de amistades, una de las más importantes fue la que tuvo con Edith González con quien compartió créditos en Los Ricos También Lloran. Durante los años 80 ambas actrices forjaron una amistad sólida dentro y fuera de la televisión, incluso Edith le contó a Mónica Garza en historias engarzadas que ella fue chaperona de Bach y otro galán de telenovelas poco antes de que la argentina conociera a Humberto Zurita. Sin embargo, la boda entre Zurita y Bach, fue lo que separó a las entrañables amigas, pues a pesar de que la argentina y Edith eran muy cercanas, olvidó invitarla a su boda. González relató que después de eso, veía a su amiga y se volteaba. Afortunadamente, la historia entre ellas terminó bien, pues el olvido de Bach, fue reparado años después y las actrices continuaron siendo grandes amigas con proyectos juntas. Y el día de hoy, que se dio a conocer el deceso de la Argentina, Edith le mandó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, La conocí cuando recién llegó a México, nos vimos y supimos que éramos las hermanas que la vida no nos pudo dar. Cada viaje que hacía, abría su maleta para ver qué regalo me había traído, lloramos la muerte de mi padre, reñíamos como hermanas, reímos y reímos tanto que incluso nos prohibieron trabajar juntas. Compartimos experiencias y secretos como madre e hija. Nuestro último trabajo fue curiosamente la primera película que he producido, deseo en la que una vez más demuestra su talento y gran inteligencia. Cristian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tiene siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad. Mis oraciones con tu familia, te van a extrañar, tanto, tanto, especialmente Humberto. Besos hasta el cielo, SIC. Con información de El Universal, El Siglo de Torreón e Instagram. Fotos, Instagram, YouTube, El Heraldo y Univision. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adiós. 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 Adiós.